Te juro que te siento pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas Tu cuerpo y mi cuerpo así entrelazados en boca a boca No quiero un espacio mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la albadura Quítemos esta ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel y bésame Y bésame con tu amor no sabes suspender Fórame y bésame y dime de tus labios que quieres volver Abrázame y bésame Abrémonos despacio y luego quédate Quítemos esta ropa que nos viene bien Recórreme despacio por toda la piel y bésame Y bésame y bésame con tu amor no sabes suspender Fórame y bésame y dime de tus labios que quieres volver Abrázame y bésame Abrémonos despacio y luego quédate Abrázame y bésame Abrémonos despacio y luego quédate 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 Abrémonos despacio y luego quédate